Días antes de que los Rieleros de Aguas Calientes viajaran a la Verde Antequera, la directiva del club nombró a Saúl Soto como nuevo timonel del equipo. MBM Deportes pudo platicar con el también jugador de los Rieleros de Aguas Calientes, quien habló de su nueva etapa. Primero que nada, muchas gracias por la entrevista, pues me siento contento y con mucha responsabilidad de pues tener en tratar de a estos jóvenes, de llevarlos poco a poco en lo que resta de la temporada, te digo, tratar de meter al equipo a los play-offs, que eso también es una de las encomiendas y bueno, y más que nada pues aprender yo, en lo personal, aprender de esto y disfrutar de esta bonita experiencia. Me preguntaron y pues dije que lo pensaría, pero tengo tantos amigos en el equipo y todo, que ellos también me apoyaron y me dijeron que iban a estar conmigo y todo, o sea, lo único que la condición era que yo pues todavía no iba a dejar de jugar, todavía siento que pues estoy en buena forma para seguir jugando unos cuantos años y ellos me dieron la oportunidad de que fuera manager jugador, entonces pues aprovechando eso y a tratar, como te digo, de hacerlo con el corazón. El manager y jugador del Riel nos habló de los objetivos y si es que se quedará para la siguiente temporada dirigiendo a Aguascalientes. Lo del 2017 no se ha hablado, es la verdad, es nada más ser por el resto de la temporada, tratar de terminar fuertes y conseguir el logro ya el 2017, pues ya Dios dirá qué pasa, yo sigo como jugador, sigo echándole todos los kilos como jugador y te digo, va a haber mucho tiempo para ver qué se pasa. Mantenernos sanos primero que nada, motivar mucho a mis compañeros y tratar de aprender, como te digo, que todo se aprende, nunca a veces las oportunidades se presentan y solo una vez y entonces hay que tomarlas y te digo, de esto, si lo haces con el corazón, algo bueno tiene que salir. Con imágenes de Abad Nucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.